Quisiera decirte hoy, te necesito Porque mi corazón sufre por ti No dejes que mi dolor sea tan grande Pues la ausencia de tu amor me hace sufrir No puedo seguir viviendo en esta soledad Te pido no tardes mucho en regresar Si el viento me lo ha dicho que aún me quieres Y no me queda más que llamar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas y que nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses No puedo seguir viviendo en esta soledad Te pido no tardes mucho en regresar Si el viento me lo ha dicho que aún me quieres Y no me queda más que llamar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas y que nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas y que nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses 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 Gracias.